Hola, bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado pasando en los 50 TV segunda temporada. Todo comenzó con un plan maestro, el vaquero, junto con Sebastián Tostao y Miguel. Decidieron que era hora de eliminar a Roberto de la competencia. Y lo lograron. La noticia ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales. Hay un mar de opiniones, algunos apoyan a Roberto, mientras que otros celebran su caída. El drama está al máximo. En el episodio anterior, vimos la eliminación de Víctor, que ya lo había anticipado en videos anteriores. Muchos de los concursantes comenzaron a hablar de traiciones, especialmente apuntando a Federico. Vaya tensión. En cuanto a las pruebas, las cosas no fueron fáciles. Después de que Matty no lograra superar su reto, Proby tuvo una gran actuación y logró sumar dinero al premio. El león, siempre lleno de sorpresas, anunció que algunos de los hombres tendrían que enfrentarse en un duelo. Y vaya que se puso emocionante. Hoy, lo que todos esperaban, Roberto está sentenciado, y el vaquero y su equipo parecen tener todo bajo control. Tendrán que enfrentarse a una prueba de puntería, y la presión está altísima. Todos están dando lo mejor de sí para evitar la eliminación. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.